Yo creo que se escucha bien, ahora la gente nos da feedback ¿Qué estás en tu casa? Te escucho perfecto, no sé cómo me escucharás vos a mí Sí, estoy en mi casa Perfectamente Ahí con la tribu, con mi familia, mi mujer, los nenes Muy bien Hola a toda la gente, ¿cómo va? Ahí va, lo pueden saludar Ariel, la gente, la gente azul, la verdad Joya Y se ve que dejó una huella, viste la serie, yo igual te quería preguntar Primero agradecerte por tomarte un ratito, viernes a la noche Que puedes estar con tu familia, estás con nosotros charlando Que no nos conocemos, o sea, al toque nos dijiste que sí, dale, hacemos la nota Así que eso siempre destacarlo porque es buena onda Nosotros somos un medio chico y autogestivo y está bueno esa predisposición Después, ¿qué onda? ¿Qué 20 años de ocupas que se te vienen imágenes? ¿La gente te lo recuerda? ¿Vos te acordás, amigos, seguís hablando con gente del proyecto? No sé lo que me quieras decir, ¿qué te pasó estos días con los 20 años de ocupas? No, lo que me pasó estos 20 años No hubo un solo día de mi vida que no me vaya a acostar O que no finalice el día sin que alguien me recuerde que fui parte de algo tan glorioso Que me iba a cambiar la vida a mí, a todos los que fuimos parte Y creo que también le iba a cambiar la manera de hacer ficción a nuestra industria, ¿no? Totalmente Coincido, bueno, subimos una nota en la que se hace un poco un repaso de lo que pasaba en la tele Y la situación del país en su momento, ¿no? Porque ocupas lo que me pasó a mí Yo, primero, debo admitir, estoy un poco nervioso La serie a mí me gustaba mucho Soy una suerte de fan ¿Nervioso por qué? ¿Ahora estás nervioso? ¿Por qué? No, porque me gustaba mucho la serie ¿Nervioso? No, en absoluto Pero, viste siempre que vas a ser un vivo Ahí ya está la gente diciéndote que sos guante Adrenalina, exactamente Y la serie era como Recién estaba escuchando Sumo hace un rato, por ejemplo Como para ponerme en onda de la serie Y recordaba que también esas cosas que uno consume Qué lindos comentarios Perdón, que te interrumpa No, la gente ama yo también los diálogos Se puso picante en ese momento, ¿no? Con Peralta cuando estaba entrado en la casa Sí, sí, es verdad Más picante se puso con el negro Pablo El negro Pablo Eso te iba a decir Vos mirabas, ocupas y decías ¿Loco? ¿Qué onda? ¿Esto es un documental? ¿O es esto que está pasando acá? Yo todavía veo la escena del rosquete Por decirlo de alguna manera Sí La del libro 7 En la página 7 Vamos a pasar a leerlo a uno Me da angustia, te lo digo en serio Y el negro Pablo encarnaba Muy bien hecho No sé nada Lo que quieras decir Pero para mí era Los buenos ocupas Es que mostraba una realidad Que estaba ahí Y que la tele no mostraba Sí, sí No, Dante Mastropierro Que así se llama Este Fue un actorazo Porque él inauguró Una manera diferente de hablar Que hasta ese momento No era muy Este Muy habitual Escuchar hablar así A los chicos A los adolescentes Hoy Hoy cualquiera Cualquiera sabe lo que es Este Ponerse unas llantas O poner el pecho O Un montón de 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 modismos Que él Que él inauguró Que a partir de eso Este Todo el mundo Empezó como Como a conocer Esa manera De De hablar Y Y lo instaló Y quedó definitivamente Instalado en la sociedad Y Y no solamente De La clase baja Estamos hablando De clase media Clase media alta Todo el mundo Este Empezó a A tener Como esa manera Particular de hablar Y Hoy es común Y aburre Inclusive Pero en aquel momento No se conocía mucho De esa manera De hablar En ese momento Era medio Vanguardista Che Estuve leyendo ahí Porque aparte Estaba hablando con vos Me interesa Que me cuente Supe que llegaste Al proyecto Medio de casualidad Que sos un tipo Que no Habías Estado empezando Con Lito Cruz Estudiar teatro Y de repente Pintó un casting Que de hecho Fuiste al casting Y te encontraste Con Diego Alonso Que es quien hace El pollo Que te había hecho Un casting Una semana anterior Por ejemplo Sí, porque Diego Estudiaba Sí, Diego estudiaba En la escuela De Subiela Estudiaba cine Y Y él estaba Convocando actores Para Para Su cortometraje Entonces yo llegué Entre miles de pibes Y el casting Me lo tomó Negro Y Y después A una semana De eso Voy al casting De Ocupas Y lo encuentro Negro ahí Y leo Otra vez Me vas a tomar El casting Bol Le digo No, yo vengo Como actor Acá Y ahí entramos Los dos A jugar Y Después dio la casualidad Que éramos vecinos Y que Todas las mañanas Yo lo pasaba A buscar a él Y con su Se subía A mi auto Y nos íbamos Ahí Por General Paz Hasta Agarrábamos Panamericana Y acceso Tigre Y nos íbamos Hasta San Fernando Que era donde Quedaba la casa La casa De Ocupas Mirá Sí Pensé que quedaba En el centro Mirá Me desconcierto En el centro Quedaba la fachada Quedaba todo Todo el exterior En Pasaje del Carmen Y Córdoba Ahí quedaba Sí Ahí Sí, pleno centro Ahí cerca de Cayó Hay Córdoba Hay unas cuadras De 9 de julio Sí, exacto Así que Vos caíste Y Y qué onda Tengo una pregunta Que capaz No sé si Eras rolinga En serio Vos Porque Eras En el grupo Eres rolinga Nunca fui rolinga Este Pero siempre fui rockero Y soy batero De hecho Y hasta ese momento Yo tenía mi banda de rock Entonces Este Y era justamente La música Que más nos gustaba Porque Que el líder De esa banda Que era mi amigo Que es mi amigo Ricky Es fanático De los Stones Y me enseñó todo De los Stones Y entonces Él también Me llevó a lugares Y me hizo conocer Toda la idiosincrasia Stone Yo no lo era Pero él sí lo era Y entonces Viví muy de cerca Lo que Lo que él sentía Lo que él pensaba Acerca De De estos tipos Y de verdad Que Que para él Era Era Y sigue siendo Su vida Este Es Es la banda De su vida Y Entonces La verdad Es que cuando Cuando a mí me toca Ser este personaje Inmediatamente Se me viene Ricky A la cabeza Mi amigo Y gracias a eso Yo De una u otra forma Es como si hubiese estado Preparado Para este Para este papel Para este protagónico Como que la vida Me preparó Para poder interpretar A Walter Que después Bueno Fue lo que fue Y pegó lo que pegó También el bailecito Y todo Porque Bueno De una u otra forma Yo estaba cerca De quienes Lo hacían Pero Igualmente Sí No El guion Decía que era Rolinga O sea Algo que le sumaste Vos No 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 El guion Decía que era Rolinga Sí Un paseador De perros Rolinga Lo que Lo que Sí apareció Sobre la marcha Fue el baile El baile El baile Apareció ahí Un día Bruno Vio Que hacía un baile Porque Rodrigo En un break En el muelle De Quilmes Escuchamos un tema De los Stones Y entonces Este Rodrigo Se empieza a cagar De risa Y me dice Boludo Eso lo tenés que hacer Chabón Me dice Hacelo Porque garpa Y le digo No Pero cómo voy a hacer esto Si yo lo hacía Medio Medio imitando A mi amigo ¿Entendés? Este Y bueno Se lo dice En un juego y quedó Es típico Sí Y Bruno Me dice A ver Hacelo Hacelo Y lo hice Y después lo empecé a hacer siempre Y quedó como un sello Característico Del personaje Que ya era Rolinga Obviamente Y Y bueno Y después Paseador de perro Que yo estaba muy lejos De los perros Porque Era el típico Miedoso De chiquito Que cruzaba Las calles Y hacía cuernitos Y decía San Roque San Roque Este perro No me mire Ni me toque Tenía Tenía Como una energía Como un gasecito Los perros Se volvían locos Y te mordían Este Entonces siempre rezando eso Y que me pasa El primer día de grabación Primer día de grabación Me dan Una jauría Ahí Me dan 20 perros 20 mastodontes Así Y yo en el medio Todo cagado Digo O me voy a mi casa O atravieso El umbral De Del terror Y Bueno Gracias a Dios No me fui a mi casa Y Hoy tengo perra Tengo una perra He tenido Un 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 severino Que Un severino Me ha regalado mi hermano Que ya falleció Este Y Y ya No le tengo tanto terror A los perros A veces Se me llena El que te quedé De preguntas Y no lo conozco Pero ya me amigué Y me encantan Los perros Mirá O sea que fue Terapéutico Ocupaste Si Eso nunca Lo supo nadie Creo que Bruno Se enteró hace poco Que yo le tenía terror A los perros Este Si Eso me lo guardé Obviamente Me lo guardé Porque si no Obviamente No hubiese quedado Como el personaje ¿No? Ahí está Ahí dicen Tus perros No ladran No paran de coger Que es lo que Porque Vos tendrás a la historia Por los perros En teoría Ricardo te va a buscar Y vos La primera línea Que tenés en la serie Es Cuidado Lo que me vas a decir ¿Cómo es? Cuidado Flaco Tenés cuidado Lo que me vas a decir Porque te puedo llegar A caer atropada Una excelente Claro Yo tenía Yo tenía que estar A la altura Por lo cual Me había contratado Ricardo Y como mis perros No ladraban Empecé a ladrar yo A golpear las paredes A gritar Y en una de esas Un perro Se le monta a otro Y entonces Rodrigo Lo usó Inteligentemente A favor de la escena Me dice ¿Tú qué hacen? Tus perros Están cogiendo Me dice ¿Qué hacés? Loco Decíle que ladre Y fue eso Quedó 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 Y como un sello Espectacular Muy bueno O sea Que por lo que me decís Porque ahí también Alguien preguntaba Había bastante Había un guión Pero ustedes Reponían O sea También tiraban Y se iba armando Había No sé si decían Improvisación No, no Hay un guión Teníamos Teníamos libertad Para jugar Esa es la realidad Teníamos mucha libertad Si bien No te tenías Que salir del guión Porque Estaba todo Crañado Y estaba todo pensado Entonces Uno no podía decir Cualquier locura Pero si había algo Que iba en función De mejorar Lo que estaba escrito Bruno te lo permitía Y de hecho Así Aparecieron cosas Muy buenas Y eso Eso fue algo Muy lindo Y es algo Que Que a un actor Siempre le gusta ¿No? Poner Su impronta Y su sello Sí Tal cual Y aparte Me parece Que era un poco Yo vi por ahí En algún lado Que incluso Antes de grabar O durante Cuando ya los habían Seleccionado Ustedes Él los mandó A dormir a la casa A pedir monedas A la calle A servir A lo que sigan Finalmente Lo que vimos En la serie Una locura Nosotros Este Íbamos a pedir monedas A la calle Como dijiste Dijiste vos Nos colamos en el tren Y nos fuimos a San Fernando A dormir Este Y a generar el vínculo Que teníamos que Que contar ¿No? Y el vínculo Después se notó Porque en realidad Nos hicimos amigotes Fuimos La verdad que Que la pasamos muy bien Disfrutamos mucho Laburar juntos Y ahí se armó todo Un gran equipo De trabajo Un gran equipo De laburo Éramos Digamos que éramos Fue como Como un viaje De egresados ¿No? Todos tirábamos Para el mismo lado Ninguno estaba En vivo Ni nada Por el estilo Y La verdad es que Que tenía Un espíritu Inigualable Nunca más Pude vivir algo así Desde ese lugar ¿No? De Desde el espíritu Que tenía Ese grupo Después vinieron Cosas hermosas Bárbaras Pero todas Dentro de un marco De Digamos De otra Solemnidad Si se quiere ¿No? En cambio No ocupas No ocupas Nos cambiamos En el medio De la calle Comíamos De parado No teníamos drama No teníamos drama Por nada Nos cagábamos De risa Nos cagábamos De frío Nos pasaba De todo Y nos la bancábamos Porque La pasábamos Bárbaro Y estábamos Ricardo Hace como Que toquen Músicos Y le hacemos Tocar La quinta De Mahler Exacto Y encerrado En el baño Del San Martín Se veía Que estaban Ustedes Los músicos Y Bruno Con una cámara Acá Perdón Que te interrumpa Dice que le demos Vuelve a la gente Y que respondamos La pregunta De ellos Si Como no Ya vamos a responder Todo Obviamente No se nos Estábamos charlando Está linda la charla Por eso Pero si Y que me decías Perdón Que te interrumpí No Quería terminar Lo que te decía Que todos Estaban para el mismo lado Digo La escena esta que vi El de atrás de cámara Justamente está Bruno Con una camarita Y creo que debe haber Otro muchacho Con una camarita De mano Ni siquiera Contigo De mano La escena Entonces Era como una comunión Y como algo Artesanal Casi Si 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 Es que fue muy así Fue muy artesanal La verdad que Que tuvo Un romanticismo Esa historia Que fue Maravillosa La verdad Inigualable Inigualable Vean un gallo Para el culapio Dice Leandrito Amigo mío Compañero de teatro Mirá Porque vos escribís Gallo para el culapio Es otra serie De Bruno Y vos estás También ahí Escribiste Y protagonizaste Si Si Un gallo Fue hermoso También Pero Este Bueno nada Y en otro rol También En el En el doble rol Descubrí algo nuevo Mi vida También Que fue Esto de De escribir Y Este La verdad que fue Maravilloso todo Pero bueno Ocupas Ocupas Digo Ocupa un lugar En mi corazón Justamente Que Que va a ser Difícil de igualar Porque Claro Fue lo primero Que me sacó A mí De 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 la anterior Vida Que tenía De mi pandemia Ahora que está Tan de moda Esto de la pandemia Yo tenía Mi propia pandemia Hasta que llegué A Ocupas Y Ocupas Me dio una mano Y me salvó Para siempre Así que Estoy muy agradecido De por vida A Ocupas A Walter Y ahora A Bruno Bueno En el Gallo Parasculapio Decíamos Bruno Estaniaro Es quien guionó Junto con Gustavo Muñoz Y Esther Feldman Lo que fue Ocupas Ahora Ariel labura con él En Gallo Parasculapio O hasta hace poco Laburaron juntos Escribieron En Gallo Parasculapio Y la gente pregunta Si puede haber Un revival Algo de Ocupas No sé No sé si una producción En sí Ahora está de moda De sacar un video Ocupas dos No Porque Sencillamente Y Hay un Uno de los protagonistas Murió Así que O sea Un No el actor Gracias a Dios Digo estoy hablando Uno de los personajes Entonces Ya ahí Hay un tramo De la historia Y de la amistad Que llegó hasta un lugar Que es muy difícil De seguir Este Pienso yo Obviamente Mi mirada No tiene que ver Con que alguien Haya dicho eso Entonces Me parece Que mostró Lo que tenía Que mostrar Con todo Lo que tenía Que contar Y Estuvo muy bien Y está bien Que así sea Yo creo Que en breve Vamos a tener Ocupas En buena calidad Yo creo que Dentro de muy poco tiempo Va a suceder Y que ¿Cómo es eso? O sea Los derechos Si se quiere poner En alguna plataforma O en algún lado Eso ¿Sabes cómo es? En todo ese tema Yo no No sé Cómo es la historia La verdad Que no quiero Hablar pavadas Pero Si sé Que se está tratando De Si sé Que se está tratando De 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 digitalizar Y llevarla A una mejor calidad Y llevarla Al lugar que se merece Al lugar que se merece Ocupas Y al lugar que se merece La gente que vio Ocupas Y al lugar que nos merecemos Los que hicimos Ocupas ¿No? Y sobre todo Que es una serie Que puede tener vigencia Hoy día Digo ¿No? Es totalmente Sigue existiendo Es totalmente Contemporánea Es totalmente Contemporánea Es algo Que 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 pareciera ser Que Que se escribió Hace muy poquito ¿No? En cierto aspecto Lamentablemente Digo Pero Pero La verdad Que sigue Igual de vigente Que en aquellos tiempos Obviamente No te va a causar La misma sensación Porque en aquel momento Inauguró Una manera Nueva de contar Claro Hoy 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 Ya sabemos Y estamos familiarizados Con este tipo De ficción Pero en aquel momento No Entonces Claro De verdad Que parecía Que estabas mirando Crónica La primera escena Del desalojo En el primer capítulo Había gente Que decía Que Se Pensó Que se habían equivocado Que habían puesto Crónica Y Mira Claro Se 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 Cortó Un poco A ver Sigo Sigo Ahí va Ahí va Ahí estás Ahí volviste ¿Me Escuchás? ¿Me Escuchás? Te Escucho Perfecto Te Escucho Perfecto Sí Sí Se Tildó Se Quedó Medio Pausado Qué Lástima Sí Hablando ¿Querés que cortemos Y enganchamos Un minuto más Si querés? Ahí va Ahí va La falopa de Quil Me lo dejó duro Muy bueno Mando saludos a toda la gente Ahí que se está copando Que está prendida Ahí Lo vi por ahí A Leandrito Un amigo mío A Gustavito A Tavo A mi tío Dani Vi un par ahí Que están prendidos Gracias por el aguante Ahora Dentro de un rato Me voy a pasar música Online ¿Dónde? No, no Paso con un amigo Con Gustavo Y con Mi hermano El menor Nos juntamos Y Y pasamos música Este Online ¿Eh? Online Cada uno es de su casa ¿Y qué? ¿Hacen stream? Sí, sí Nos divertimos Yo Tengo el El virtual El DJ Paso Transmito en vivo Este Y después Otro de mis amigos Toca por Instagram Y así Tratamos de ponerle onda A este momento Y está muy bien Sí, es un momento Complicado Hubiese estado buena Hacer esta nota En vivo Te digo Hubiese estado lindo Charlar Tomar algo Sí, sí Siempre hay tiempo Las notas están buenas Sí, el pre y el post Capaz Las notas están lindas ahí Cuando uno conoce El personaje Acá tenemos que salir al aire Ya casi sin conocer Hicimos una prueba hace dos días Pero no No hablamos ni dos minutos Es complicado Che, para descomprimir un poco ¿Tenés alguna Escena, frase favorita Que te quedó de Ocupa? ¿Qué es lo que la gente te grita? ¿Viste que la gente te debe gritar? ¿Quién es el más porón? ¿Quién es el más porón? ¿Quién es el más porón? Y sí Claro Esa quedó grabada a fuego Y donde voy Y este O me lo dicen O me piden el baile También O Nada Cuando me saludan Me saludan así ¿Quién es el más porón? ¿Eh? ¿Quién es? Pero bueno Claro Te quedó como Tu latiguillo Sí, exacto Exacto Sí, sí Sí, sí Sí Pero bueno Es algo muy lindo Que te pase eso Es algo muy Pero veo que lo llevas bien O sea, no te jodes Que te digan No, cómo Pero no Estaría mal de De la cabeza Si me jodería Totalmente Que a qué persona No le gusta Que lo quieran Que lo reconozcan Y yo me siento Muy orgulloso De ser parte De una ficción así Porque Estoy seguro Que muchos de mis pares Este Hubieran querido estar O quisieran estar En una ficción De esta naturaleza Y yo fui Uno de los afortunados Entonces Entonces Este Me siento súper orgulloso Toda la vida Voy a llevar con orgullo Haber sido Uno de los protagonistas De Ocupas Y aparte Ocupas Para mí Significó algo Muy muy importante En mi vida Lo vuelvo a repetir Así que Cómo voy a renegar De eso Hay que hacer Agradecido La vida Totalmente O sea Yo estoy de acuerdo Pero viste Que hay gente Como que En un momento Dicen Bueno Siempre me dicen Lo mismo Obviamente No es el caso Pero digo Podía ser también Pero me parece Mejor lo que decís Vos totalmente O sea Hay que ser agradecido Porque la gente Te exprese cariño Porque de alguna manera Te expresa un cariño Un reconocimiento Que Si bien ocupa Ganó un par de Martínez Fierro O Martín Fierro No sé cómo se dirá En plural Lo que uno se queda Al final Cuando hace arte Es Que la gente En la calle Te reconozca Para mí A mi entender Por lo menos Y creo que para vos también Que te reconozca la gente El Martín Fierro Es una noche El cariño de la gente Es para siempre Exacto Entonces La verdad que yo Para mí El mayor premio Es ese El premio Es Es que la gente Tenga buena onda Con vos Que vos salgas Y Y que te digan Loco Te tiren una buena Porque también pasa Que A no todo el mundo A no todos los artistas Lo tratan demasiado bien Yo soy De los afortunados A que Digo Que la gente Me trata bien O que Me Me hacen sentir El cariño ¿Viste? Me hacen sentir Que Que soy uno de ellos Y Es que lo soy Aparte Yo soy Un pibe de barrio Así que No 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 Me siento Actor Porque soy actor Porque amo actuar Porque lo llevo En cada En cada rincón De mi ser Porque Lo que más me gusta hacer Y lo único que quiero hacer En toda mi vida Actuar Pero eso no quiere decir Que Que después Cuando dicen corte O se termine la función No No vuelva a recluirme En lo que siempre fui Y en donde más Me siento cómodo Que es siendo un pibe de barrio Este Me encanta Me encanta Me encanta el barrio Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Poder charlar Con la gente Está bien A veces A veces No todos A veces Alguno se descuelga Y Y Y Y puede mandarse Alguna de más Y que se yo Pero Pero bueno Al ser un pibe de barrio También lo puedo manejar Este No es que No es que Pero bueno Hay de todo En la vida Pero Si vos me preguntás Yo Me siento actor Solamente cuando laburo Después Cuando la luz se apaga Vuelvo a ser Ariel El mismo pibe Que Que fui siempre Claro Y eso Creo que también Había identificación No solo con Porque Como vos decías Vos recién arrancabas En la actuación No había muchos Actores de peso De hecho Casi ninguno Era conocido Quizás Solo Rodrigo Un poco En ese momento Ahora es Número Rodrigo En mainstream Y Nos identificamos Con los personajes También un poco Todos Porque decíamos El rolinga El chiqui Que era una suerte De hippie Con una Inocencia Que te da Una ternura tremenda Un niño Ricardo Que era un pibe Que veías descarriado El pollo Que era un chabón Que venía De hacerla mala Y quería Salir de toda esa mierda Y si no Nosotros Era algún conocido O algún familiar O algún amigo Del barrio Que tenía Algunas de esas Características Siempre Eso también Eran personajes Que no tenían Una historia De culebrón O cosas raras Les pasaban Eran Un pibe del barrio Eso Eran Eran personajes cercanos Por eso lograban Empatía Porque Te los cruzabas Todo el tiempo En la esquina De tu barrio No eran No eran Prototipos O cliché O Un estereotipo De nada Digo Eran pibes De carne y hueso Y Eran tus amigos Viste Eran tus amigos Vos salías Y En la esquina Te cruzabas Con Con Algunos de estos pibes Con un Walter Con un pollo Digo No Con un chiqui Entonces Por eso digo Que Que también Tuvo Tanto Tanta pegada Y tanta llegada Con la gente A mi Me ha llegado A parar Gente Que Que no paraba De emocionarse Y Que no podía Querer Vernos Viste O sea Como algo O decir Loco Gracias Gracias Porque Yo los miércoles Creo que salía Los miércoles La primera vez Que lo daban Me abrí una birra Y prendía la tele Y me sentía Que estaba con mis amigos Y el chabón Por él Estaba solo Entonces eso Eso la verdad Que Que es maravilloso Viste Yo no lo podía creer Cada vez que lo escuchaba Digo Mirá que loco Porque uno No tiene ni idea Lo que Puede llegar a generar Menos yo En aquel momento Que era Un pibito Totalmente Ignorante Al respecto Del mundo De la actuación Yo con que me viera Mi vieja Y mis amigos Y que se yo La familia Ya estaba feliz Y sin embargo Eso Viste Vino el reconocimiento De la gente Y bueno Y esta cosa Que perdura En el tiempo ¿No? De 20 años Pasaron 20 años Y seguimos Hablando de Ocupa Una locura Si Y bueno Nada Tepe shot Me dijiste Lo de Ocupas Que no va a haber Una dos Obviamente Y Con Pochi Carlitos Seguramente Mucha gente Bueno Obviamente Toda la gente Cuando hay algo bueno Pero A veces se dice Que lo ¿Cómo es? Lo breve Es dos veces bueno Hay un dicho Que es más o menos Así Y coincido Plenamente Que Ocupo Fue eso En ese momento En la TV pública También Que eso también Era Un mensaje Y Viste que se dice El medio Es el mensaje De la televisión pública Creo que en cierto sentido Desde esta perspectiva Podemos decir Que en ese momento Fue un mensaje No sé si planeado Por alguien No sé si por Bruno No sé No lo digo Como algo consciente Pero terminó siendo Fue medio Medio de casualidad Te digo Pero Pero sí De la pantalla De Canal 7 Porque Creo que el Confer Le había puesto Como No sé Si una multa O algo A la productora De Tinelli Y Tinelli Tenía que Pagarlo Haciendo Alguna ficción Y entró Bruno Con este proyecto Y lo mandaron A Canal 7 Y bueno Medio de carambola Me imagino Ahora Tinelli Leyendo El guión No sé Me parece Como dos cosas Contrapuestas Ocupas Y lo que Estaba muy entusiasmado Me acuerdo Que estaba muy entusiasmado De leer Veía todo Miraba todo Porque él Aparte Tenía una historia Que lo ligaba Con el Puente de la boca Y Gente amiga Cuando él Creo que jugaba En Santelmo De hecho El chino Uno de los flacos Que laburó con nosotros Vivía en el Doque Jugó en el mismo equipo Que Tinelli Ahí se reencontraron De hecho El chino Hoy sigue laburando En la productora Porque desde que lo vio Marcelo Lo metió a laburar ahí Así que Y estaba muy copado Marcelo Con el programa Me acuerdo Me acuerdo Estaba re copado La fiesta Este El final De rodaje Fue increíble Me vinieron a buscar Para que le bailara Rolinga A todos Este Estuvo muy bueno Muy bueno Y siempre Quedé buena onda Con él Cada tanto Lo cruzo O sea Lo cruzo así Del ambiente No Yo por ejemplo En los Martín Fierro O una cosa así Siempre el mejor recuerdo Y el cariño Al producto Este Que fue maravilloso Claro O sea Mirá No lo tenía La verdad Tinelli Con Yo creí Que era Sabía un poco La historia La habíamos hablado Antes de que Salgamos al aire De esta multa Del CONF Y una cosa así Y que él tuvo que Producir Ficción en la TV Pública No por Voluntad Sino por una Cuestión Que el proyecto Salió por una pena Decíamos Como por una penalidad Que le hicieron pagar Lo cual también Da la pauta Como de donde nació También es medio Paradigmático ¿No? De cómo nació Cupas Pero bueno Lo bueno es que También supo ver Que Que lo que tenía Bruno Era algo Algo muy lindo Para contar Entonces eso También fue Pudo haber hecho Otra cosa Y sin embargo Hizo eso Y le salió Bárbaro Y de hecho Después se arrancó Con ficción A partir de ese momento Que vino Tumbero Después Yo hice Sol Negro En Ideas del Sur Y bueno Nada Ahí ya había entrado Seba Ortega A Ideas Pero siguió Haciendo ficción Durante bastante tiempo Claro Y Bruno Venía de hacer Pisa, Birro y Faso Que es otra película Que No te digo Que es una Perecuela Pero que es un Un universo Que podría caber Ocupa No sé qué pensás Yo tengo esa idea Totalmente Sí, sí Totalmente Sí Es como Como que fue Este Una especie de secuela Ocupas De De Pixar Y Sí Pixar también Pixar Inauguró también Una manera De contar diferente Pero en el cine ¿No? Entonces Claro Fue como El principio De lo que se dice El nuevo cine argentino Se marca mucho Y se ve A Bifazo Porque Exacto En mitad de los 90 Se empezó a producir Otro tipo de cine Hay una pregunta ahí Que dicen ¿Por qué Bruno Dejó De 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 hacer Ficción Después de Ocupas? No es que Fue una decisión De él Él Igualmente habría De preguntárselo a él Pero Pero lo que sé yo Es que Estaba detrás De un par de proyectos Que nunca llegaron A A ver la luz Y Y bueno Después Siguió trabajando Él Con su productora Y otro Otro tipo De contenidos Y bueno Y después Volvió Con un gallo También Volvió Al ruedo A esto de la ficción Y ojalá No se vaya Nunca más Porque Es uno de los Más grandes Así que Sí Aporta mucho A la industria Es un tipo Que Abre nuevos Caminos Permanentemente Porque Sus maneras De contar Inauguran Un montón De caminos Y Está muy bueno Está muy bueno Tenerlo Y Y vos Estás con él En un En un gallo ¿Ya terminó? ¿O va a haber una nueva temporada? ¿Un Spin off? No se sabe No se sabe Siempre Está Las ganas De hacer una Tercer parte La verdad es que Cuando terminó Todas las Todas las partes Valga la redundancia Estaban Conformes Y contentos Y con muchas ganas De hacer una tercera Este Lo que pasa Que bueno En el medio Nosotros Ahora con Bruno Bruno está Laburando en otro Proyecto Y yo estoy En su equipo Autoral Así que Estamos laburando En otro proyecto Y ojalá Que se pueda Contar el día De mañana Y Que se haga ¿No? Entonces O sea que Puede ser Puede ser Que haya una tercera Si De hecho Soy uno de los Más interesados Que la haya Porque Mi personaje Quedó a punto Caramelo Para una tercera Entonces La verdad que Necesito Necesito Una tercera Por ahora No puedo decir Nada Porque Estamos En un nuevo Proyecto Pero El día de mañana Voy a tratar De hinchar las bolas Para que se haga Para que Che Entonces Y vos ya Laburás ¿Cómo fue eso Con Bruno? Él te llamó ¿Ustedes Siguieron charlando Con el tiempo? ¿Despreocupas? ¿O cómo surgió La venta? De tanto en tanto No, de tanto en tanto Yo me hice un poco Más amigo de Matías De su hermano De uno de sus hermanos Después Matías Se fue del país A laburar Otro país Y Con Bruno Hablaba de tanto en tanto Y Y justamente Un año Antes De De Empezar a escribir El gallo Dos años antes Lo invité A un cumpleaños mío Y él estaba solo Y Y nos volvimos Nos reencontramos Ahí Y Y ahí empezamos Como a viajar A la costa A Necochea Porque Estábamos atrás De una historia Él estaba Él estaba Laburando en una historia Y Yo Le abrí Como esa onda Para ir allá Y Le presenté Algunas gentes Y qué sé yo Y Y entre Tanto viaje Y de vuelta A Necochea En un momento Me propuso esto De que lo ayude a escribir Y Yo no lo podía creer Porque La verdad es que De no haber escrito Nunca nada A A laburar Con el tipo Que Que me dio la posibilidad De De ser actor En este medio Era como muy fuerte ¿No? Es muy fuerte todavía Y Y bueno Yo le dije Que sí Porque Básicamente Soy mandado Caradura Y Como empezaste No ocupa Sí Pero Siempre con respeto El respeto Es algo Que no lo pierdo nunca Por nadie Entonces Menos por la persona De comer O por quien Me da la posibilidad De mostrar Mi potencial Entonces Y Y aparte Respetuoso También Por 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 no saber Entonces El no saber También te coloca En un lugar Que 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 está bueno Decir No sé Quiero aprender Y Y vaya Y vaya Si estoy aprendiendo Si aprendí Y si sigo aprendiendo Al lado De quien para mí Es el número uno Entonces Ahí arrancó todo Y empezamos a Lo empecé a acompañar Empezamos a hacer Investigaciones Y la verdad Y la verdad Es que Que bueno Nada Cuando Cuando empezamos A A transitar Ese camino Empezamos a Formar cada vez Un Un grupo de laburo Cada vez más homogéneo Más compacto Y bueno Y bueno Y bueno Y hoy Hoy seguimos siendo Ese grupo de laburo No somos Él y yo Nada más Un grupo De más gente Y de De otras Otras cabezas Todo liderado Siempre por Bruno Y bueno Cada uno es fuerte En lo que En lo que corresponde ¿No? Yo siento Que también tengo Mi Mi potencial En En el lugar Que él Supo ver de mí Y trato de explotarlo Y de seguir Aprovechando Y de seguir Potenciándome Pero Te vuelvo a repetir Yo Soy actor Este Puedo ser Puedo ser guionista Puedo Ser docente De teatro Doy clases Tengo en mi escuela Hace seis años Una de las cosas Que más entusiasmado Me tiene en mi vida Dar clases también Pero Soy actor Soy actor Y me encanta actuar Y Siento que todavía No llegué Ni a un Veinte Un treinta por ciento De todo lo que puedo dar Como Como actor Como mi potencial Como actor Siento que todavía Tengo que dar Muchísimo más Y Y en eso estoy Tratando de De seguir Construyendo En mi camino De actuación Carrera Sí Ahí va Bueno No te quiero robar más tiempo Quiero hacer un repaso Algunas preguntas Que fue haciendo la gente Hacemos un ping pong Y cerramos Y ya A ver Las tengo a notas A 20 años de ocupas No Nos van a sorprender Con algo antes del fin de año Bueno Ya dijimos que puede ser No ocupas dos Sino Alguna cosita Una pastillita Puede haber Puede ser Walter ¿Conseguiste el número Del odontólogo De Riganti Al final? Bueno La gente recuerda Le tengo terror ¿Podrían decir Donde se grabaron? ¿Cómo? Le tengo terror Al odontólogo No me vas a acordar Que tengo que ir De verdad Somos varios Che ¿Podrían decir Donde se grabaron Las escenas interiores De la casa de ocupas? Bueno Lo dijimos En San Fernando San Fernando ¿Pondrías ocupas Entre las 5 mejores series Argentinas? Creo que es Top 1 Por lo que hablamos Sí 1 1 Por varios cuerpos Y Claro Por lejos El más grande lejos ¿El sótano Con el agua podrida De la casa Y Jesús en la pared ¿Es en la casa De San Fernando? Bueno Muy específica La pregunta Pero Sí Sí La casa de San Fernando Es en la casa De San Fernando Bueno Bueno Llegamos hasta acá Estuvo buenísimo La verdad Yo la pasé bien Buenísimo Y cumplí la suerte De sueño Pude interactuar Con uno Con uno de mis hijos Ah Última pregunta ¿Tenías una panadería En Liniers Sobre Rivadavia Preguntable Sí Sigue estando Mis viejos La tienen Mis viejos Mis hermanos Mi familia Sí Sí ¿Ahí cerca La estación? Al lado del bingo De Ciudadela En Rivadavia Sí Ah Cruzando Cruzando General Paz Sí 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 Totalmente Muy bien Bueno Si quiere comprar algo Para el Día de la Madre Que ahora viene Una factura Para el domingo Sí Unas tortas fritas Sí Churros Las tortas fritas Sí Sí Los mejores Piluso Ahí va Piluso Ah Ahí va Por el Medo Claro Sí, sí Por el Capitán Piluso Sí, sí Capitán Piluso Perro de la Noche Perro de la Noche Era Batero Me pone Claro Era tu banda Perro de la Noche Sí, exacto Sí, sí Mi banda Banda hermosa Que hemos tocado En toda zona oeste En Runas De Aedo Ahí va Tocamos en Cemento En Dijule Fuimos Peloneros De Box Day Grabamos un disco Tocamos en Ferro La pasamos muy bien Con esa banda Muy, muy bien Lindos recuerdos Qué buena Vos tocas la bata Soy Soy batero Y en la segunda temporada De Un Gallo para Esculapio Me pude dar el gusto De fusionar Mis pasiones Espectacular Espectacular Bueno, loco Un gustazo Un placer Y Gracias por Por toda la gente Primero Dale Gracias a la gente Por estar Por hacernos el aguante Por recordarnos Por darnos Este El cariño Y Y bueno Agradecido Agradecido Por todo En la vida Y bueno Muy lindo Charlar con vos Dale Igualmente Gracias primero Por Ocupas Primero A mi yo adolescente Estaría Ahora saltando Y Por la nota Y por la buena onda Y por un gallo Y Ojalá sigamos viendo Viéndote Enfrente de la tele Enfrente de la cámara Perdón Que es lo que te gusta Según dijiste Sin duda Que va a ser así Sí Va a ser así Y volveremos a hablar A los 30 años de Ocupa Capaz Ojalá Y bueno Ojalá Porque va a querer decir Que seguimos vivos Bueno Bueno Ariel abrazo grande Gracias por todo Que no es poco Chau Abrazo Gracias loco Abrazo grande Chau chau Dale Chau chau Ahí va Bueno No voy a extenderme Mucho más Ya se está yendo La gente Obviamente Un grosso Ariel La verdad Una masa Es Walter La verdad Que es hablar con Walter Le falta Como alguien pedir Tienen alguna frase rolling Alguna reflexión De las que tenía Walter No le pedimos bailecito Tuve flojo ahí Así que por eso En los 30 años Le pedimos bailecito A ver si puede moverse Bueno Gracias a todos Por prenderse Recuerden Sinsubtitulos.com.ar Sinsubtitulos.com.ar Pásense Si quieren Visionar Y nos siguen en redes En este Instagram Obviamente En Twitter En Facebook Y Un homenaje a nuestra adolescencia Apuesto Exactamente amigos Los quiero mucho a todos Y gracias por prenderse Les mando un abrazo Nos vemos la próxima Chau 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 ¡Gracias!